Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy a petición de un suscriptor les voy a mostrar como se consigue la siguiente técnica Es el Big Bang Kamehameha multiplicado por 100 que es una técnica uff de las mas poderosas que te vas a conseguir en este juego de Dragon Ball Xenoverse Pero también a su vez como toda técnica poderosa es difícil de conseguir y aún más difícil de atinar ¿Por qué es difícil de atinar la técnica? Se los voy a mostrar a continuación La técnica dispara exactamente al primer lugar al que apuntaste por lo que si el personaje te rodea o se mueve alrededor de ti o se mueve poquito a la derecha aunque sea Ya no le vas a atinar la técnica, ya no se la vas a atinar Aparte no es de tan largo alcance como otras técnicas que se consiguen así que te conviene atinarla un poquito más de cerca Y con un personaje que esté pues estático prácticamente porque si no, si se mueve pues no vas a atinar la técnica Pero si atinas, si atinas la técnica, uff, vaya que vas a bajar bastante sangre Más sangre incluso, me atrevo a decir que bajas más sangre que teniendo el ataque definitivo de Goku con su almaceta Bajas más sangre que con, o por lo menos yo me he dado cuenta que bajo con esta técnica más sangre que con cualquier otra técnica que pueda tener Ahora, ¿Dónde se consigue esta técnica? Se consigue en la misión secundaria número 54 que se desbloquea al terminar la saga de Bardak y Broly Si no sabes cómo se desbloquea la saga de Bardak y Broly, en la descripción del video te dejo el link al video que hice donde explico cómo se desbloquea la saga de Bardak y Broly Ok, ahora, en esta misión, la número 54 es donde se consigue el Big Bang Kamehameha que en realidad es lo único que vale la pena de esta misión El procedimiento para conseguirlo no es complicado Lo complicado es pasar la misión porque es de nivel alto y aparte tienes que vencer a todos los Saiyajin A todos, absolutamente a todos, del más débil que es Raditz hasta el más poderoso que es Broly, es el último que te aparece en la misión Y los tienes que derrotar a todos en menos de 10 minutos Si terminas la misión en menos de 10 minutos y tienes mucha suerte, te van a liberar el evento secundario de la misión o el evento oculto de la misión Ojo, el terminar en menos de 10 minutos no te garantiza el hecho de que te vayan a liberar el evento oculto Pero si tienes suerte, te lo van a liberar Esto es para que aquellos que lo terminen en menos de 10 minutos y no le liberen el evento Pues solamente hay que volverlo a intentar hasta que te liberen el evento secundario Ya que te liberaron el evento, consiste en que va a revivir Broly, va a revivir este Bellito y va a revivir Gotenks Y los tienes que derrotar a los 3 nuevamente Si los derrotas a los 3, que hago la advertencia de que son spameros a más no poder De hecho, desde que llegas con... antes de Broly, antes de que salga Broly, ya te van a spamear Así que llévate un armamento grandísimo de cápsulas de salud Y llévate compañía si no tienes el nivel suficiente para pasar la misión Es mi recomendación porque si está un poquito complicada Si logras derrotarlos a los 3 una vez que resucitaron Pues con mucha suerte te van a dar el ataque Big Bang Kamehameha Que como ya lo dije antes, es una técnica muy poderosa Si la logras atinar, así que te conviene utilizarla en el online Al lado de alguien que tenga una técnica La técnica de Guldo que paraliza a los adversarios Estaría bueno, para mí sería una de las combinaciones perfectas Tener un compañero Tener un compañero que tuviera esa técnica que los paraliza por un buen rato Y en cuanto los paraliza, pues tú lanzar el Big Bang Kamehameha Uff, en serio, que casi los andas matando de un solo golpe Yo espero que les haya servido el video del día de hoy Si les gustó, no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales para que me dejen sus peticiones También me las pueden dejar aquí en la parte de abajo del video Yo los atenderé en todo lo que pueda Así que yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!